El secretario de Parques y Jardines justificó el traslado de las palmeras, señala que el centro comercial vecino presentó un proyecto para mejorar las jardineras. El trabajo lo está haciendo el gobierno municipal, la secretaría de Parques y Jardines, se están trasladando las palmeras, no se está haciendo ningún corte, ninguna tala. Esa fue la explicación que dio Roberto Áñez, secretario de Parques y Jardines, la tarde de este martes, sobre el retiro de varias palmeras que están cerca de un centro comercial, ubicada en el tercer anillo y avenida Bush. La Galería Comercial Design Center presentó un proyecto privado al gobierno municipal, este proyecto contempla mejorar toda la caminería, colocar plantas de nivel bajo y sembrar más de 60 árboles de porte y medio de flamboyán. 11 de las 26 palmeras retiradas de esta zona ya fueron reubicadas, aseguró la autoridad, asimismo indicó que con el pasar de los años estas palmeras causarían problemas en el tendido eléctrico. Estas palmeras no daban sombra, en unos dos a tres años ya iban a llegar a las alturas de los cables. Las primeras 11 que se trasladaron hace una semana están ya trasplantadas, están en las radiales 15 y cuarto anillo. Estas otras 15 palmeras que se están retirando, algunas van a ser trasladadas a este mismo lugar y otras al canal Isuto y cuarto anillo, donde también tenemos unos microbasurales.